Miren qué cosa más vergonzosa. Todos los expresidentes de España, Felipe González, Aznar, Rajoy, todos han denunciado a Maduro por terrorismo de Estado. ¿Cuál es el único expresidente que no lo ha hecho? Les doy una pista. Sánchez es el hijo político de Satanás. Es evidente que no lo voy a denunciar. Zapatero, claro. Bueno, Zapatero, pero es que lo que digo es, Maduro tiene un problema también con el narcotráfico, clarísimo, de financiación. Recordemos que hace unos meses, desgraciadamente, el narcotráfico en Barbate se desmanteló, más rasca, desmanteló la unidad de la Guardia Civil que controlaba, que evitaba o que intentaba evitar el contrabando de droga en el estrecho. Asesinaron a dos guardias civiles y no se les ha dado medios. Y resulta que el expresidente Zapatero del Partido Socialista Obrero Español está apoyando a una dictadura narco-dictadura. Yo creo que hay muchas cosas que presuntamente están relacionadas, la dictadura comunista, tema de droga, de pingües beneficios que da desgraciadamente el tráfico de droga, que normalmente está también relacionado con el tráfico de personas, que es todo el tema de la inmigración ilegal que se está produciendo. Normalmente el mismo canal de distribución que de alguna manera hace el tráfico de droga, lo hace también el tráfico de personas. Y en eso está el presidente Zapatero y en eso está el Partido Socialista. Miren, 31 expresidentes de repúblicas hispanoamericanas y tres expresidentes del gobierno de España han denunciado ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional de la Haya al régimen de Nicolás Maduro y con un expreso señalamiento al ejército venezolano. En representación de todos ellos ha comparecido en la Corte el expresidente colombiano Andrés Pastrana Arango. Entre los firmantes están, como les decía, Felipe González, José María Andar, Mariano Rajoy, pero no José Luis Rodríguez Zapatero. Sí, José, pero hay que precisar un tema, que Andrés Pastrana también lo ha aclarado. No, es evidente que Zapatero no iba a firmar, pero Pastrana ha dicho no se lo hemos pedido porque no está en este foro. También lo ha dicho, es un foro internacional en que están esos 31... Pero si Zapatero jalea como hace Montero. No, si es evidente que no lo va a firmar. Pero si toda esta panda están tocándole las palmas a Maduro por no decir otra grosería. Es evidente que no lo va a firmar, pero que no ha firmado esto porque no se lo han pedido, porque no está en ese foro. Lo ha dicho Pastrana. Pero vamos, que no firma Zapatero nada contra Maduro porque Maduro le coge por lo que no tiene. Y en fin. Además el argumento que utiliza es que para poder mediar no tiene que significarse. Es un argumento totalmente maquiavélico, pero es lo que dice. Bueno, es perverso, es satanás, es diabólico. Es el embajador de Maduro ante la Unión Europea y ante el propio Partido Socialista Obrero Español aquí en España. Hay que recordar que las maletas de Delsi llegaron aquí a España. Y fue Ábalos precisamente el que recibió esas maletas y a Delsi. Que las niega, dice que no hay más. Entonces, está clarísimo que están apoyando una dictadura comunista que tiene relación con el narcotráfico. Lo que es el narcotráfico aquí en España, ya hemos visto que el ataque a la Guardia Civil que estaba intentando evitar el narcotráfico ha sido brutal por parte del gobierno español. La han desmantelado, han asesinado a dos guardias civiles, no pasa nada. El narcotráfico sigue, el tráfico de inmigrantes sigue, el apoyo a esta dictadura narco-dictadura sigue. Pues eso es con lo que estamos gobernando. Y por eso tiene estos socios, tiene a ETA y a Echevillu y tiene a los delincuentes de Esquerra y de Junts. No es un gobierno, es una banda. Esto es una banda.